¡Parodias! Pero creo que fue una muy mala elección Y no aguanto más Hola, ¿qué tal? Vengo a decirle un secreto De todo este tiempo tengo varias cosas que contar Señorito, tome asiento y conversemos de una vez No se caiga que el asiento así se puede romper Mi disculpa es que los nervios me traicionan Y mi cara se empieza a deformar Eso me asusta Tranquilo, eso siempre me pasó Entonces dime Bueno, su hija me asusta Pasaron dos años y quiero dejarla Ya no me animo a verla a la cara Solamente una oportunidad le pido Para que no esté conmigo Y nos podamos divorciar Su hija me asusta Qué chica tan fea Yo quiero dejarla Haría lo que fuera por patearla Solamente una oportunidad le pido Para que no esté conmigo Y alguien se la pueda llevar ¿Con qué cara? ¿Te atreves decir que le asusta a mi hija? Mejor te callas Será su esposo toda su vida Ella es mi sangre Pero sacó la cara de su madre Fea también es Te quedará sea por amor o por dinero Jovencito se queda con ella si quieres vivir Para ponerla al colegio no sabes lo que yo hice La directora se desmayó y no la quiso Apenas le falta un diente Apenas le falta un diente cuando sonríe Me cuesta aceptarlo Es mi niña, es mi bebé Su belleza es extraña Verla a mí me hace daño Ella es un ángel caída Del cielo hacia esta tierra Parece que ella aterrizó de cara No quiero que malinterprete Lo siento Solo vine hasta aquí Para poderle decir Su hija me asusta Pasaron dos años Y quiero dejarla Ya no me animo a verla a la cara Solamente una oportunidad le pido Para que no esté conmigo Y nos podamos divorciar ¿Y un solo beso? ¿Libertad? Leonardo Aran de las Altas Torres Le presento a mi novio ¡Parodias! ¡Parodias!